Hola, mi nombre es Débora Guitart y aquí va mi cuarto video, creo que es, desde aquí de Benalmádena, de nuevo, conectándome, digamos que con el amor en todas sus manifestaciones y en función de eso quería comentarles, hablando con unos amigos en una cena, estábamos hablando de lo que significaba el espacio sagrado y que nosotros entendemos como espacio sagrado, y entonces me pareció interesante porque algunas veces lo vemos como un espacio, un espacio físico o un espacio de relación que vemos como sagrado, es decir, algo así como que es intocable, es, tiene una suerte de, déjame, de protegerlo. Y quiero contarles una experiencia que me ocurrió justamente aquí en esta playa, estaba yo caminando y de repente me consiguió una señora, me dice, tómame una foto, como no, yo le tomo la foto, y le estoy tomando la foto, y bueno, le digo, mira, ponte así, asado, y resulta que cuando lo escucho, era venezolana. Y nos encontramos dos venezolanas en estas playas, en la playa estaba sola, ella estaba con un niñito que era su nieto, y de ahí se dio una conversación, wow, que yo dije, que cosa, cuando algo no te lo esperas y simplemente surge, y empezamos a hablar, y nos mirábamos y hablábamos, y de repente ella estaba en la disyuntiva de, o quedarse aquí, que su hija tiene 13 años aquí, o regresarse a Venezuela. Y entonces yo le pregunto, ¿desde dónde, desde dónde puedes dar más amor? Porque estaba su esposo, su, parte de su familia allá, y otra parte de su familia dividida, como estamos los venezolanos. Entonces le pregunto, ¿desde dónde, desde qué espacio puedes dar más amor? Y ella se me queda viendo, y se le hago en los ojos, se le hago en los ojos a ella, se me hago en los ojos a mí, y simplemente nos abrazamos. Y lo más maravilloso que ocurrió, es que el niñito, el nieto, que estaba por ahí, medio jugando, alejado, nos abraza. Y fuimos tres, en un abrazo, en la playa, en un momento, en un instante. Y entonces ahí descubrí, ¿qué es, o qué significa para mí el espacio sagrado? El espacio sagrado no es más que vivir cada instante, de una manera mágica. No tiene que ver con un puesto, no tiene que ver con una ubicación, ni siquiera tiene que ver con una relación. Tiene que ver con lo que día a día y cada instante nos está ocurriendo. Solo hay que estar alerta. Ese momento, ese instante mágico, fue para mí realmente sagrado. Integrando todo lo que estaba. Integrando los pájaros, el sonido del mar, de repente venía un niñito jugando alrededor, de repente apareció un perro. Todo eso ocurría, mientras nosotros estábamos ahí, los tres abrazados. Tres almas en comunión, en un encuentro, donde nos dimos el permiso de estar ahí presentes. De eso se trata, en este momento de mi vida, el espacio sagrado. Es aquella magia del instante que eres capaz de vivir, de experimentar, de sentir. Cada momento. Cada momento que la vida te regala. Ese es mi compartir el día de hoy. Un abrazo para todos.